Señoras y señores, con ustedes, Susana Faleca Feliz aniversario Susanita Manchay, se veníamos a la Bolívar a la Vida ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? Sin el ar, sin el ar, si fueras tan amable, sin el ar Mirando la noche tu reto, te tengo que recordar de esa caseta maneta Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca, te había marchado Mirando la noche tu reto, te tengo que recordar de esa caseta maneta Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca, me habías dejado Y será que volverá pronto y no dejarte irá jamás Pero eso es imposible, ya se marcha, no Y no volverá lo que jamás Quisiera que volverá pronto y no dejarte irá jamás Pero eso es imposible, ya se marcha, no Y no volverá ¡Arriba la mano! 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 Y esa guantita, se sal, se sal, se sal, se sal, se sal, se sal De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Y en mi aventura salió Lo que pago a las mujeres Mirando la noche tu reto, te tengo que recordar de esa caseta maneta Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca, me habías dejado Mirando la noche tu reto, te tengo que recordar de esa caseta maneta Y de pronto me daba una pena de no tenerte cerca, me habías dejado ¿Qué me dicen? Quisiera que volverá pronto y no dejar irá jamás Pero eso es imposible, ya se ha marchado ¡Arriba la vida! Quisiera que volverá pronto y no dejar irá jamás Pero eso es imposible, ya se ha marchado Y no volverá Y bebe a mí, te extraño amor, si tú no vuelves yo moriré Bebe a mí, te extraño amor, si no regresas yo moriré Bebe a mí, te extraño amor, si tú no vuelves yo moriré Bebe a mí, te extraño amor, si no regresas yo moriré Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Como anoche, como anoche, como anoche, como anoche Está ganando la mujer Esa vueltecita la mujer, esa vueltecita la mujer ¿Qué cosa le has movido? No le muevas nada, ¿qué le has movido? Sigue, 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 sigue Bonitores, vamos a bailar la mujer de Vise Y ahora, ya, 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 se va a pianito Ya, 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 se va a pianito Ya, 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 se va a pianito Sigue, 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 sigue ¿Dónde está la gente más alegre, señores? Marino Víctor, la famosa y Jessica Callao Saló, 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 saló Marino Angélica por cada uno Saló, la manzanera Saló, saló, saló La familia casa Angélica Saló, 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 saló Saló, saló, saló Saló, 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 saló Saló, 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 saló Así en la vida hay que saber perderme Marina, Maribel Marino Cali ¿Cuánto te quiero, saló? Saló, 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 saló Los amigos Aparentaba ser lleno Saló, saló Y de buenos meses y lleno Chiqui, chiqui Aparentaba ser un hombre Saló, saló, saló Y de buenos meses y lleno Y saló Saló, saló Y las apagas ya se engañan Nuestro amor como es un fracaso Otra vez, otra vez, otra vez Las apagas ya se engañan Sin ti Sin ti Nuestro amor como es un fracaso ¿Dónde están las mujeres? Ya no Ya no voy a creer en tus mentiras Mentiras Ya no voy a creer en tus engañas Que dicen las chicas infieles Chicas, son que se quieren ir Y en un salón, su orgullo Que se engañan, que se engañan Hace rato Y ya no me busques llorando Y lo nuestro se ha terminado Y me voy porque no supiste Sin ti Último, ayúdame amor sin ser Dime Y me voy porque no supiste Último, ayúdame amor sin ser Lo que más Olvídame, como la tija te olvidé Tu culpa es que vas a hacer Solo a buscar otro que Olvídame, como la tija te olvidé Tu culpa es que vas a hacer Solo a buscar otro que Olvídame, 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 olvídame Olvídame, tu culpa fue amor, que vas a hacer Así es la vida A veces se ama a quien no se debe amar A veces se quiere a quien no se debe querer Así es Así es el amor Vamos a pasear Esa pizadita, esa pizadita, esa pizadita, esa pizadita Suavecito, suavecito, suavecito De costadito, de costadito, de costadito, de costadito Celestino Pareja, se noviaquista Sasa, sapateadito, sasa, sapateadito, sasa, sapateadito Sigue, 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 sigue Carmen Gajarra, Oliver, salud, salud La familia Guaypar, Alejandro Chamorro Nos vamos a la frontera, me va a dar Cita Viola Jogradina Márraba, salud, salud La Medina Para mi padrino Coco Barrecal Inalta, la Molina, los constructores Mónica, salud, Coco Cuanto me quiero Salud, salud Salud, salud Salud, salud Atención, atención ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siguen al, siguen al Aviso público Y yo también tengo sed Yo también tengo sed Yo también tengo sed Yo también tengo sed Porque tocan solos, no sean egoístas Porque tocan solos No seas así Porque es de fuego Noetricio Al viso Hasta me de hambre No me mata de ser aim Para mi M см, qué cura J Balzana, J Balzana J Balzana, J Balzana, J Balzana J Balzana, J Balzana ¡Feliz aniversario, Susana Pareja!